¡Suscríbete al canal! 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 corazón con un aparato muy especial que se llama estetoscopio. ¿Eso acaso no pica como las jeringas? No, no, no. Mira, esto lo pongo en tu pecho y puedo escucharlo. Entonces me lo voy a poner y voy a escuchar tu corazón, ¿ok? Escuche mi corazón. Ah, está frío. Se escucha muy bien, Mateo. Se escucha lup-lup, lup-lup, lup-lup. Más o menos así se escucha tu corazón. Estás bien. Solamente pues tu problema de la garganta, pero eso lo tenemos para otra consulta. Creo que esa consulta será para otra ocasión, es cierto. Bueno, estoy muy sorprendido de que Dios haya podido crear un órgano tan poderoso para dar sangre a todo nuestro cuerpo y tener pues un ritmo de vida muy estable. Ah, ya estoy sonando, doctor. Sí, sí, sabía que debí haber estudiado medicina. Bien, amiguitos, espero que les haya gustado la nota del día de hoy y pues nos veremos en el estudio. Adiós. Qué interesante la explicación de la doctora. Yo sabía del pulso, pero no tenía idea de todas esas cosas. Dímelo a mí. Yo antes de mi visita a la doctora María Paula no sabía nada. Qué bueno que ya lo sabes, Mateo. Y también vamos a comprobar si nuestros amiguitos aquí están aprendiendo. Para eso vamos a invitar a Maricielo a que pase nuestro primer termómetro, que se trata de los bolos. Vas a tirar desde acá y el número de bolos que tires va a ser la pregunta que te voy a hacer, ¿ok? Dale. Ok. Cuatro. Cuatro. La pregunta cuatro dice así. ¿Qué mide el pulso? Las latiras del corazón. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Véganse, vamos a pasar a nuestro primer termómetro. Vénganse para acá, Sammy y Juan. Vamos, Juan. De este lado y a la cuenta de tres, Mari le va a picar ahí en el botón. Pónganse de este lado para que en casita también puedan ver el botoncito. Vénganse para acá. Vénganse a mí para acá. Y a la cuenta de tres decimos bien fuerte cataplum y tú le das, Mari, ¿ok? Vamos. Una, dos y tres. ¡Cataplum! Bueno, ahora que ya sabemos qué es el pulso, podemos empezar con nuestro experimento. Pero antes debemos saber con quién estamos. ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Cuántos años tienes, Sammy? Ocho. Ocho años. ¿Tú cómo te llamas? Juan Rodrigo. ¿Cuántos años tienes, Juan? Ocho. Ocho años. ¿Tú cómo te llamas? Marisela. ¿Cuántos años tienes, Mari? Once. Once años. ¿Y tú cómo te llamas? Kendi. ¿Cuántos años tienes, Kendi? Siete. Siete. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que ya están bien grandotes todos. Vamos a hacer nuestro primer experimento, ¿ok? Y esto se trata de tomarnos el pulso. Vamos a tomarlos en diferentes lugares del cuerpo porque así se puede tomar el pulso. Uno va a ser, Sammy, tú me vas a ayudar tomándotelo aquí, como en la nota que vimos. ¿Sí sientes algo? Ok, si alguien no siente, me dice y yo le ayudo. Bueno, tú lo vas a tomar aquí en tu brazo. Uno, dos, tres. ¿No sientes? Bueno, ahorita te ayudo. Marisela, tú aquí al lado, en la cien. Y tú, Kendi, te lo vas a tomar, perdón, aquí en el cuello. ¿Sí sientes algo? Si no sienten algo, me dicen. Durante 30 segundos vamos a contar cuántas pulsaciones tenemos y eso lo vamos a multiplicar por dos. Así vamos a saber cuántas pulsaciones por minuto tenemos en total, ¿ok? Entonces, Dano nos va a ayudar con el cronómetro. Voy a ir acá con Sammy y cuando les digamos ya, empiezan a contar, ¿ok? Ok. Una, dos, tres y ya. Vayan contando en su mente. ¿Cuántos segundos nos quedan? Veinte segundos. Tú también, tómate, lo maté. Pero solo tengo... Listo. Lo voy a intentar. Ok. Aquí con Sammy yo tuve 39 pulsaciones. ¿39 pulsaciones o qué? Sí, eso quiere decir que en total tuvimos ¿cuánto? ¿Por dos? 39 por dos. 78. 78, muy bien. Entonces tú tuviste ahorita 78 pulsaciones por minuto. Ok. ¿Cuánto tuviste tú, Juan? 35. 35 por dos, 70. Marisela, ¿cuánto? 27. 27. ¿27 por dos? 34. No, 27 por dos, 54. Ah, sí, sí, 54. Perdón, perdón. ¿Y Kendy? ¿Cuántas pulsaciones tuviste? 39, igual. ¿Yo cuántos tenía? 78. ¿Eh? ¿Tú tenías 70? También. Sí, igual, 78 igual. Ok. Entonces... ¿Eh? Sí, tú tenías 78. Algo que tenemos que saber es que los bebés tienen entre 130 y 140 pulsaciones por minuto. Los niños, como ustedes que están aquí, tienen entre 70 y 100 pulsaciones. Y los ancianos tienen aproximadamente 60 pulsaciones por minuto. Entonces, eso significa que ahorita estuvimos, pues, bien y en promedio casi todos estuvieron parejitos. A ver, ahora que ya dije estos datos, ¿cuántas pulsaciones por minuto tiene un niño en promedio? ¿Alguien me puede decir? 60 y 100. 70 y 100. 70, casi. Casi la tienen. Vamos a dar un aplauso y vamos a pasar a nuestro termómetro, nuestro segundo termómetro. Y nos vas a ayudar, Kendi, a darle ahí al botón a la cuenta de tres, mientras nosotros decimos cataplum, ¿ok? ¡Una, dos y tres! ¡Cataplum! Oigan, ahorita te recuerdo. Una vez leí en mi libro de música que la percepción del pulso es una habilidad auditiva básica en la música. Ah, sí, es que en la música también hay pulso. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo sería ahí? Bueno, así como en el cuerpo el pulso sirve para medir los latidos del corazón, en la música nos sirve para medir el tiempo. Entonces, las canciones tienen un tiempo y eso se marca con el pulso. Por eso, Mateo, y niños, cuando escuchamos una canción empezamos a hacerle al pie así o a la mano así también para saber qué pulso tiene. ¿Verdad, Mateo? ¡Wow! Eso suena muy interesante. Exacto. Pues si quieres, vamos a un estudio de grabación y yo te muestro cómo es que en la música se mide el pulso. ¿En serio? Sí, suena muy divertido. ¡Vamos allá! ¡Vamos entonces! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva nota. Como saben, hemos estado hablando acerca del pulso y en esta ocasión estoy con un experto, compañero Moisés Córdoba. Muy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Permíteme saludarte. Gracias a Dios. ¿Con cuál es? ¿Con esta? Sí, con esta está bien. ¡Hola! O así, prefieres chocarla. Chocarla, chocarla. ¿La extendida? Haría el puño, pero como puedes ver no puedo hacer muy bien el puño. Bueno, está bien. Muy bien. Se está ocasionando buscando, pues como siempre, información para mis compañeritos. ¡Qué bueno! Me da gusto. Y hemos estado hablando acerca del pulso. Veo aquí unos cuantos dispositivos y me preguntabas si alguno de ellos se podría comparar con el pulso. Bueno, lo que ves aquí, pues no es tantos dispositivos en sí, es una computadora nada más. Y dentro de ella hay un software que es para edición de audio. O sea que todo al final se basa en un programa. Sí, es un programa, un software. Como hay software para otras cosas, también hay para el audio. Bueno, y lo que tú me preguntabas, ¿qué tiene que ver el pulso con esto del audio o el sonido? Tiene que ver mucho. Lo que podríamos relacionar más fácil es que cada canción, como cada ser humano, tiene un pulso. ¿Sabías eso? O sea que las canciones también tienen sangre o algo así. Sí, o sea, cada canción tiene un ritmo. Y todos en esta vida vivimos a un ritmo. El pulso prácticamente es un ritmo. Si yo corro más rápido, tendré un pulso más rápido. Sí, porque vas a un ritmo más acelerado. Si estás en una emoción fuerte, igual. Bueno, entonces te voy a mostrar. Esta canción que yo tengo aquí es una canción que solamente está grabada, no está editada ni nada. Pero ya sabemos a qué tiempo está. Está a 106 beats por minuto. Imagínate que fueran 106 latidos por minuto. Esta canción tiene ese tiempo, ese ritmo. Mira, vamos a escucharlo, ¿ok? Atención, compañeritos, esto está muy interesante. Sí, vamos a escucharlo, ¿ok? Le voy a subir un poquito. Escuchan ese click ahí atrás. Ese click es un metrónomo, ¿ok? ¿Metrónomo? Yo pensé que eran goteras en tu casa. No, no son goteras en tu casa. Sí parecen unas gotas. Ya te di el nombre de la canción. Goteras en tu casa, exacto. Me gusta, me gusta. Bueno, entonces esto es básicamente lo más relacionado. Como te decía, esta canción está a 106 latidos por minuto, si lo vemos así. Y lo que toca hacer a mí como editor de audio es que tengo que ir cuadrando a que en cada latido caigan los tiempos perfectos de la música. Es interesante cómo podemos comparar una canción con un ser humano. Ah, pues sí. La verdad a mí por eso me gusta, porque tiene mucho que ver con el comportamiento fisiológico. Estoy muy impresionado de cómo pudimos desarrollar ese tipo de cosas. Sí. Muy, muchísimas gracias por esta nota. Ya sabes. Seguro mis compañeritos habrán aprendido un poco más y seguiremos con la programación. Espero que hayan podido aprender. Claro, claro. Nos veremos en el estudio, amiguitos. Hasta luego. ¡Qué genial explicación! Ahora me doy cuenta que en mi libro tenía razón. El pulso es muy importante, incluso para la música. Pero para comprobar si hemos aprendido y mis amiguitos también aprendieron, voy a invitar a Juana que pase, por favor, a jugar aros y conos. El color en el que caiga va a ser la pregunta que te voy a hacer. ¿Sale? Dale, tira. Casi, dale, dale otra vez. Casi. ¿Van pasando cerca? Dale, 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 no importa. Vamos. Bien, el amarillo. El amarillo. Salta el amarillo, ok. A ver, la pregunta dice, hablando de música, ¿qué es el pulso? Es el latido de la música. Así es, es la unidad con la que se mide el tiempo de la música. Pero vamos al termómetro, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Vente, Juan, te toca a ti. Vamos para acá. Te toca a ti darle al botón. Vente, Sammy, de este lado. A la cuenta de tres necesitamos bien fuerte Catapro. De este lado, vale. Aquí, ahí, en medio. Ayúdanos, mate, ahorita, ¿sale? Claro que sí. Ok, una, dos, tres. Catapro. Muy bien. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Qué bueno que siguen con nosotros. Este programa ha estado muy, muy interesante. Hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido acerca del pulso, que es algo vital en nosotros. No siempre estamos o tenemos presente que es muy, muy importante para los seres humanos. Así es. Y no solamente para los seres humanos, sino es importante para todos los seres vivos. Entonces, ¿para todos? ¿Eso acaso incluirá a las plantas? Pues, no sé, pero tenemos a un invitado que nos va a hablar de eso y nos va a explicar si sí funcionan las plantas o no, o es diferente a los seres humanos. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a nuestro médico, por favor. Bueno, queremos que hoy nos explique si en los humanos nosotros tenemos sangre, ¿no? Que corre por las venas. Así es. En las plantas, ¿qué es lo que les da vida? ¿Tienen algún tipo de sangre? Tienen un tipo de fluido que lo adquieren ellas de la tierra, del agua. Entonces, cuando las raíces están en contacto con todos los fluidos, que principalmente es agua y azúcares, que es lo que entra por las raíces, estas suben por el silema y las phloemas, que son como las venitas con las arterias que tenemos nosotros en el cuerpo. Ok. Entonces, prácticamente o básicamente es agua, azúcares, nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, todos los minerales que ocupa la planta para vivir, corre a través de esas venitas pequeñas que hay primarias y secundarias. Ok, muy interesante. Entonces, sí hay una cierta similitud. Exactamente. ¿Y en las plantas se puede medir el pulso? Sí se puede medir a través de unos aparatos muy sofisticados que se conectan en las plantas. Entonces, cuando todos los fluidos van subiendo desde las raíces hasta las puntas de las hojas, tienen como una inyección, un impulso, que es el que se mide a través de esos aparatitos que se conectan a la corteza del árbol. Pero es una tecnología muy sofisticada. Sí. Nosotros nos podemos dar cuenta de eso visualmente. Cuando una planta empieza a decaer de pulso, se dice que tiene una necrosis perimetral, se empieza a morir la orilla de la hoja, empieza una tonalidad amarilla. Entonces, eso nos está indicando que no hay suficiente pulso dentro del árbol. Entonces, también nos muestran cuándo falta el pulso, bueno, cuándo falta que esté funcionando bien el pulso. Exacto. Pues, muy interesante, la verdad. Muchas cosas de las que dijo, yo ni siquiera tenía una idea, ni me imaginaba. Y pues, muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Esperamos que hayamos aprendido mucho aquí y en casita. Y vamos a nuestro termómetro. ¡Qué grandioso fue Dios al crear una naturaleza tan perfecta! Y no solo nosotros, los humanos, somos perfectos y complejos, sino también las plantas. Exacto. Esto fue parte de lo que aprendimos en la nota que tuvimos ahorita hace un momento con nuestro experto. Pero para ver si es cierto que estamos aprendiendo, vamos a invitar a Sammy a que pase nuestro termómetro. Él va a jugar al avioncito. Aquí tengo la almohadita y el número de cuadrito al que te toque va a ser la pregunta que te voy a hacer. ¿Sale? Dale. Ok, el siete. Vas. Eso, muy bien. De vuelta. Ahí con un poquito de falla, pero vamos a hacerle la pregunta número siete. Dice lo siguiente. ¿Cómo se puede medir el pulso en las plantas? Con un instrumento especial. Exacto. Instrumentos especiales que miden el flujo de nutrientes o de savia que va por ese tipo de venitas que aprendimos que tienen las plantas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Sammy porque dijo bien la pregunta. Se lo merece. Y vamos a pasar para acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Termómetro del conocimiento. A la cuenta de tres, Mateo, ¿sale? Claro que sí. Vamos. Una, dos y tres. ¡Cata Blue! ¡Bravo! Claro, diría mi mamá que a todos nos corre sangre por las venas. Y ahora sé que incluso pasa así con las plantas. Así es, pero ¿será que a las plantas se les acelera o se les altera el pulso cuando están muy enojadas o si sienten felicidad? Pues no sé si en las plantas, pero eso que dices a nosotros a veces nos pasa. Sí, sí, es cierto. Tienes razón, a mí también. Sí, pero ¿qué tal si para aprender más recibimos a nuestro invitado con un aplauso que nos desfile más? ¡Bravo! Hola, doctor. Hola, Dana. ¿Cómo estás? Pues, puede pasar a estar. Hola, niños. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, pues como ya sabemos, estás hablando un poquito sobre el pulso, sobre las emociones. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo podemos detectar que nuestro pulso se altera con diferentes emociones? ¿Cómo detectar? Esa es una pregunta muy interesante. Muchas veces cuando estamos haciendo diversas actividades, nuestras emociones llegan a fluir. Por ejemplo, cuando estamos ante el peligro tenemos miedo. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro corazón? Empieza a latir más rápido. También, nuestra respiración nos podemos dar cuenta que aumenta y va más rápido. ¿Les ha pasado que en algún momento hacen? ¿Cuando se asustan? ¿Alguna vez les ha asustado algo? ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta cómo reaccionan? Inclusive, cuando hay una sorpresa, puede ser que nos detengamos en un momento. Por ejemplo, vamos a salir a un lugar donde siempre hemos querido ir. ¿Y qué hacemos? Eso es lo que pasa muchas veces cuando nuestras emociones se alteran. También se altera nuestro cuerpo y reacciona ante esas emociones. Ok, ok. Y otra cosita. ¿Cómo controlar cuando nuestro pulso así se altera demasiado por diferentes emociones? Bueno, ¿cómo controlarnos? Hay diferentes técnicas que podemos usar para controlar nuestras emociones. Muchas veces está el controlar primero nuestra respiración. Cuando nosotros estamos muy alterados, lo que podemos hacer es respirar profundamente. Hacer. Si quieren lo podemos hacer juntos. Lo vamos a hacer lento y vamos a levantar las manos a la cuenta de tres. Bueno, dos, tres. Y bajamos. Y otra vez. Y bajamos. Eso nos ayuda. Siendo más tranquilo. Inclusive, haciendo algunos juegos con las manos. Yo hoy traigo una pelotita que tiene forma de corazón porque ayuda a mi corazón a relajarme. Apretar cosas suaves con las manos. Inclusive, hacer modelaje con plastilina. ¿Alguna le gusta hacer modelaje con plastilina? Esas cosas nos pueden ayudar. Ok. ¿Y alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Ok. Este, ¿cuándo tenemos miedo o enojo y nos sentimos alterados? Yo creo que en esos momentos uno puede primero contar hasta 10. Eso es una... Contar hasta 10. De las maneras en las que se nos dice que podemos calmarnos. Pero contando hasta 10, siempre pensando. Por ejemplo, en mi caso que me llamo Josué. Decir, cálmate Josué. Más tranquilo, Josué. Todo va a estar bien. Uno, dos, tres, cuatro. Hasta 10. Yo creo que las cosas van a ser mejor después de ese 10. Ok. Entonces, bueno. ¿Les gustó? Sí. ¿Entenderon? Sí. Muchas gracias por habernos contestado a estas preguntas. Vamos a nuestro siguiente termómetro. Qué excelente ha sido aprender sobre el pulso en este día. Y no solo excelente, sino importante. Así es. Comprobar el pulso de una persona puede ayudarnos a verificar si está saludable. Exactamente. Y para comprobar si hemos aprendido en este programa, en nuestro último termómetro nos va a ayudar Kendi. Ella va a jugar al brinca-brinca y le vamos a hacer una pregunta sobre la nota que escuchamos hace un momento. A ver, Kendi, vamos a saltar bien alto, bien alto. La pregunta para ti es la siguiente, Kendi. ¿Qué podemos hacer para controlar nuestro pulso cuando estamos enojados? ¿Encontar hasta 10? Muy bien, contar hasta 10 y decir tranquila, Kendi, tranquila, Kendi. Respira. Bueno, vamos a pasar para acá, venganse a nuestro último termómetro. Ya hemos llegado al final y vamos a decir bien fuerte, más fuerte que las otras veces. Todos juntos. A la cuenta de tres. Las manos, pueden poner sus manos ahí, Maricielo y Sammy también. Solo que vamos a corrernos para acá. Esta manita que hay. Para acá, Maricielo. Eso, por ahí. A la cuenta de tres decimos bien fuerte, Cataplum. Una, dos y tres. ¡Cataplum! Ya lo sabes. Dios, si controla nuestro pulso, vamos a tener una vida muy tranquila. No vamos a tener problemas, vamos a vivir en paz. Él es nuestro mejor amigo. Él está con nosotros siempre, en todo momento y en todo lugar. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa. Esto es Cataplum. Cataplum. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve la tuya. Para acá. Cataplum. 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 CC por Antarctica Films Argentina